A la escuela de la vereda Rancho Quemado del Resguardo Tagual-Lapó en Segovia llegaron 20 toneladas de ayuda humanitaria para las familias campesinas e indígenas que fueron desplazadas y que están confinadas debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Estamos entregando aproximadamente 20 toneladas de alimentos, los kits de habitabilidad también igualmente y de cocina, y con eso se benefician 282 familias, 881 personas. William Rodríguez, líder de la vereda La Jagua, agradeció las ayudas recibidas aunque considera que se requieren más esfuerzos para solucionar la situación de los desplazados. Es que en algo mitiga la necesidad y la crisis humanitaria que ha generado esta eventualidad de problemas de orden público que estamos viviendo en estas veredas. Estas personas no han podido regresar a sus comunidades debido a las restricciones de movilidad por minas antipersona y amenazas de los grupos en conflicto. Cuando hay esa gente, esos grupos de actores armados, cuando ya prohíben una zona, ya esa zona ya queda minada o esa zona queda ya peligrosa. Los afectados por los enfrentamientos y amenazas de los grupos armados le enviaron un angustioso mensaje al gobierno nacional. El gobierno nos debe ayudar hasta que en la situación que resuelva el conflicto. La unidad de víctimas anunció que esta misma semana se entregarán ayudas humanitarias y asistencia a desplazados de Cáceres y El Bagre.